Seguimos con el caso. ¿Cuál es su demanda? ¡Doctora! Yo reclamo que este, mi supuesto novio, no me manda ningún WhatsApp. Mi amor, por favor, ya. Doctora, déjeme comentarle. Mi hijo sale con sus amigos y ni siquiera me llama para decirme a qué hora va a llegar. Y ni siquiera avisó que no venía al partido. Y sin arquero no se puede. Recárgate, pero no de problemas. Así que mejor carga dos tarjetas prepago del mismo corte en el lapso de una hora y te regalamos crédito extra para mensajear, llamar, navegar o para lo que tú quieras. ¡Viva! ¡Estás vivo! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos.